8 y 11 de la mañana, amigos, les comentábamos previamente de lo que es una suerte de, creo yo, de descoordinación con respecto a la estrategia que tenía que llevar el Estado del Poder Judicial en su conjunto ante un caso como Odebrecht. Hay algunos, hemos venido advirtiendo de cómo el fiscal Hamilton Castro había llegado a un acuerdo previo de colaboración con la empresa Odebrecht que recordemos fue muy criticado por el Congreso. El fiscal Castro se insistió que él vaya a explicar los términos de este acuerdo al Congreso y en parte por eso Castro se resistió a ir, en esto contó con el apoyo del fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Y lo que ha ido ocurriendo es que, bueno, se ha dado embargos de SUNAT, de un lado se ha publicado el decreto de urgencia 003 que lo que hace es garantizar que los dineros por la venta, los activos por la venta de proyectos en los cuales participó Odebrecht se quedaran en el Estado para poder pagar las reparaciones. Pero el problema que veo, y le doy la bienvenida al exfiscal supremo Abelino Guillén, gracias por estar con nosotros doctor Guillén, el problema que veo entre otras cosas es que la Procuraduría que se supone su labor es definir cuál es la reparación civil del Estado, porque a veces nos olvidamos que esa es la labor central de la Procuraduría en un papel como este, un proceso como este dijo, yo no voy a cuantificar cuál es la reparación civil. Entonces se juntó una reparación civil que no se definía, un decreto de urgencia que decía la plata viene para el Estado. Ojo que Marisol Pérez Tello nos dijo que no era así, que tenían prelación los proveedores y los trabajadores, pero el hecho es que en la práctica no se ha dado esto. La cadena de pago se ha roto y Odebrecht prácticamente ha anunciado su quiebra en el Perú y su retiro. Ahora, con ese contexto y esa introducción, nos llama la atención que digan, ah no, entonces ya no voy a colaborar. Es bastante lógico, no le suena a usted, digamos, tomando distancia de la obvia indignación que le despierta a uno de los casos de corrupción, evidentemente una empresa que ya no tiene nada por qué pelear, no va a colaborar. ¿Cuál es la opinión de Abelino Guillén al respecto? Nosotros venimos señalando desde hace varios meses que este problema de Odebrecht iba a explotar en el país y que el Perú debía prepararse para un evento de esa magnitud. Lamentablemente las instituciones encargadas de perseguir el delito no se prepararon adecuadamente. La fiscalía. La fiscalía, los procuradores, la contraloría, todo. Hoy día vemos, en primer lugar, dos cosas fundamentales. Una falta de coordinación, las instituciones no coordinan, no tienen estrategias comunes, no tienen un plan de trabajo, una distribución de tareas en la cual contribuyan a un objetivo único, que es defender al Estado peruano. Y un segundo punto es una debilidad ostensible de parte del Ministerio Público, es su falta de comunicación, el mutismo que se han encerrado ellos y no informan a la opinión pública de cuáles son sus planes de trabajo y qué es lo que están haciendo. Pero según esta línea, probablemente lo que el Ministerio Público, entiendo lo que usted me está diciendo, es que el Ministerio Público debió salir adelante, y no solamente con la opinión pública, sino también, es decir, con el Ejecutivo, con las procurarías, con los que toque, y decirle, oigan señores, mi estrategia se basa en esto, porque lo que yo quiero conseguir es esto, es decir, yo me he enterado como periodista, es que ellos en la fiscalía decían, oigan, es inédito tener a la gente corruptor de tu lado, con toda la documentación del caso, en la cual se puede entregar la información para que los corruptos vayan a la cárcel. Lo que pasa es que el Perú... ¿No se ha explicado esto? Porque en realidad la noción que se instaló entre la opinión pública, y claro, es una reacción que probablemente pueda ser justificada como reacción, es decir, que se vaya esta empresa, que se largue, ha corrompido al país, no nos interesa contar con ella, es una reacción que puede tener una justificación, pero al final, trabajadores salen perdiendo, proveedores salen perdiendo, y la estrategia legal del Estado también sale perdiendo. En realidad no existe una estrategia legal del Estado en su conjunto. Ante un grave caso de corrupción, un cártel de corrupción, porque no solamente Odebrecht, Odebrecht trabajaba de la mano con Camargo Correa, con OAS, con todas estas empresas. Y Montero en su conjunto también. Claro, era un pool de empresas que trabajaban, donde se turnaban cada uno de ellos, el estar a cargo de un proyecto de inversión. Es un sistema estrictamente planificado. Y frente a eso, el Estado peruano ha estado inerte, no ha sabido reaccionar. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, hoy día, no sabemos en qué proyectos de inversión Odebrecht ha incurrido en actos delictivos. No sabemos cuánto es el monto del daño que ha sufrido el Perú. No sabemos cuánto es lo que se ha pagado en Coima. Esto es, sabemos prácticamente nada. Y eso es una debilidad de parte del Estado peruano. Lo que ha debido hacer el Estado peruano es sentar en una mesa a todas las instituciones responsables, de alguna manera, de perseguir el delito. Y decir, acá estamos en un frente común, la Contraloría, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público, los procuradores anticorrupción, etcétera. Todos liderados por el fiscal de la nación, por el Ministerio Público, para perseguir este delito. De eso se dio cuenta Odebrecht. Se dio cuenta la debilidad de la falta de un plan estratégico para enfrentar eso. Y entonces te ofreció un acuerdo previo, un acuerdo preliminar, un acuerdo preparatorio, en base a dos líneas. Uno, te entrego información y dos, te entrego documentación de dos hechos. El tren eléctrico y la interoceánica. Y punto final. Y se acabó. Entonces, eso es lo que nos quiere indigar. Entonces, ¿qué se debió hacer ahí? Yo sigo sin entender cómo funciona una colaboración eficaz, sobre todo subrayando la palabra eficaz. Es como si el Perú, doctor, hubiera inventado una nueva forma de... Usted me dice que no hay estrategia, pero una nueva forma de aproximación jurídica. En la mayoría de países, esta empresa, nos guste o no, sigue operando como tal. Vamos a compararlo, a ver, de ninguna manera uno puede ni siquiera justificar los actos de corrupción. Pero es como si un partido político, digamos, desaparece porque hay actos de corrupción en los cuales se ven involucrados. La empresa lo que dice es, a mí me ha hecho pagar hasta la camisa en multas corporativas, en Estados Unidos, en Brasil, en Suiza. Pero yo aseguro mi supervivencia, primero para pagar estas multas corporativas, las reparaciones a estos estados. Y por otro lado, bueno, seguir con los compromisos con mis trabajadores. Ya se verá si quiebra en adelante, ya se verá si cambian el nombre, porque seguramente van a cambiar el nombre en Brasil. Pero en el Perú se inventó, pues, una cosa de decir, bueno, sí, yo firmo esta suerte de acuerdo preliminar. Pero por otro lado hago que la empresa desaparezca y se vaya. Yo sigo sin entender, disculpe, no llego a entender qué cosa entonces era lo que se debía hacer. Pero no es tanto así, porque el Estado peruano ha sido bastante benevolente. ¿Cómo va a ser benevolente si se le está haciendo vender todos los proyectos? Si se le publica un decreto de urgencia que termina rompiendo la cadena de pagos. Pero eso ha sido el final, porque las oficinas de Odebrecht en ningún momento han sido allanadas. Dos, no han sido congeladas sus cuentas, ellos han sacado todo su dinero, ellos han vendido sus activos. O sea, ellos han hecho... No, no, ahorita no, 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 se les ha parado Olmos, se les ha parado Chaglia precisamente para, se supone, cautelar que esa plata no vaya a salir. Tampoco es que hayan vendido todos sus activos. No, yo no estoy diciendo que hayan vendido todos, están en proceso, están en un proceso de negociación. Lo del gaseoducto se ha caído. Entonces, el Estado ha sido bastante flexible, por utilizar un término, con esta empresa. Y hoy día ellos pueden seguir operando con el sector privado. Nada lo impide eso. Lo que sí yo coincido con el Estado peruano es que ellos no pueden seguir contratando con el Estado peruano, con estos antecedentes, una empresa corrupta. Y la consecuencia al final es que no se comparte la información y el caso se va diluyendo y los corruptos, pues, bien, gracias, porque la empresa se va. Todos, 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 todos los imputados penales, termino la idea, todos los imputados penales, entre ellos el señor Barata, hay otros dos señores más que habían, se supone, firmado colaboración eficaz. Esa es la otra parte que yo no entiendo. ¿En qué momento firmas la colaboración eficaz? Se mantiene como en una gran reserva. Yo no sé ahorita si Barata es en estricto un colaborador eficaz o no. Pareciera que no, porque ha pedido un tema de exención por prescripción en el caso de Toledo. Entonces, pareciera que él no está confiando en que tiene una colaboración eficaz. A lo que voy es que incluso los imputados penalmente no van a regresar al país. Al señor Cruz de Odebrecht no se le puede imputar penalmente. En el país no existe legislación sobre criminalidad corporativa. Entonces, yo no veo al final ni que vayan a caer los políticos por un lado, ni que los representantes de la empresa responsable penalmente vayan a caer. Ese es el tema que yo veo, además. Lo que pasa es que a los ejecutivos brasileños, especialmente al señor Barata, no le interesa una negociación con el Perú. Lo que a ellos les interesa es la delación premiada en Brasil. Y eso ha sido homologada. Eso ha sido aprobada. Ellos van a recibir su sentencia condicional. Exactamente. Y no van a poder ser juzgados doblemente. Ahí hay un argumento. Ese es un argumento de peso. Y los hechos que perpetraron en el Perú han sido materia de esa delación premiada y han sido aprobadas por el Poder Judicial brasileño y van a ser publicadas a partir de junio. En consecuencia, a ellos no les interesa una negociación. Por eso es que era fundamental que el Perú inicie una investigación independiente. No estar sujeto a la voluntad ni al capricho de las empresas brasileñas ni de sus ejecutivos. Ese fue el gran error. Lo venimos sosteniendo hace meses. Y la Fiscalía probablemente lo está haciendo pero no lo explica. Yo no tengo información. Por ejemplo, lo que usted ha señalado hace un instante de que el señor Barata ha planteado la prescripción de un tema penal eso revela que está rota todo tipo de negociación. Por supuesto. Él dice, yo le pagué a Toledo 20 millones de dólares y luego ahora lo que está haciendo es le toca al juez Concepción Carhuancho y le dice, oiga, si Toledo está asumiendo la prescripción en mi caso mucho más. Yo no soy funcionario público. Se hermana en una estrategia con quien en un momento denunció. Eso claramente nos demuestra que ya fue la colaboración. Además ellos cambian también. Ellos nos quieren encorsetar en dos hechos. Interoceánica y el tren eléctrico. Y el monto, 29 millones de dólares. Por eso que la coima encubierta a Nadine Heredia y a Humala ellos lo llaman aporte a la campaña electoral. Respaldada por Mario Vargas Llosa. Estoy viendo ahora. Él dice, no ve delito en dinero recibido por Humala de Odebrecht. Es su opinión. Cuestionable, ciertamente. Lo que pasa es que Odebrecht ya no va a ver usted montañas de dinero entregando como en la época de Montesinos. Ahora se disfrazan esto con consultorías, con contratos de servicios, con conferencias. La primera reacción del señor Ceballos, este viceministro del segundo gobierno aprista. ¿Cuba? No, el señor de Ocitrán. De Ocitrán. De Ocitrán. El señor Juan Carlos Ceballos dijo, no, son consultorías. Exacto. Entonces, te aguanta el concepto todo. Doctor, para redondear la idea y para ir terminando, entonces, ¿qué habría que hacer de aquí en adelante para salvar este caso? Yo creo que ponernos a trabajar intensamente. La fiscalía tiene que hacer dos cosas. Hay un... La opinión pública está muy encrespada, está molesta porque no tiene ninguna información. Hay información contradictoria. Lo que tiene que salir el fiscal es explicar qué es lo que está haciendo, cuáles son sus planes, cuál es su estrategia de trabajo y hacia dónde apunta. Ganarse la confianza de la población. Se ha roto el vínculo entre fiscalía y población. Eso no lo podemos negar. Dos, se tiene que establecer un trabajo coordinado, conjunto. La Procuraduría está cumpliendo un papel, en mi concepto, equivocado. Tiene que poner a trabajar pericias para conocer cuál es el monto del daño que ha sufrido el Estado peruano. No tenemos esa información. Yo no puedo... Hay unas... Por ejemplo, ayer ya se filtró, gracias a una investigación de Gustavo Gorriti, que el monto de las coimas que pagó Odebrecht ya no es 700 ni 900 millones de dólares, sino son 3.300 millones de dólares. En todo el continente. En todo el continente. ¿Usted cree que de esos 3.300... Solo 29 van a haber sido... Absolutamente no. Odebrecht insiste en que solamente son dos hechos. 20 millones y pico en relación a la interoceánica y 8 millones 100 mil dólares por el caso del tren eléctrico. Total 29 millones. El resto lo están negando. Entonces, esa es la tensión y ese es el problema. Entonces, la fiscalía tiene que abrir líneas de investigación, tiene que investigar, tiene que establecer equipos de investigación, tiene que tener su propia información. porque no es posible que Odebrecht se ha dado cuenta que la fiscalía carece de avances y de la información adecuada por eso que ellos imponen este acuerdo. Eso ha sido... El acuerdo lo han buscado ellos. Ellos han ido a buscar el acuerdo porque se dieron cuenta de la debilidad. No es posible que un... El titular de la acción penal, el responsable de perseguir el delito, se siente a negociar con una empresa que ha incurrido en muchos delitos. Eso no... En una máquina delictiva, usted no puede negociar con ellos. De acuerdo parcialmente con usted, pero en varios países sí se ha negociado con ellos. Entonces, ¿estos países están aplicando el derecho de manera disparatada o no? ¿Cómo es la situación? No, de acuerdo a... Pero esa negociación tiene que implicar que me entregues toda la información, no como ellos que nos dan parcelado y a cuenta. Para lo que se requería una estrategia coordinada. Exactamente. Doctor Avelino Guillén, exfiscal supremo de la República, gracias por estar con nosotros. Esta mañana son las 8 y 26. Gracias.